No pienses que estoy muy triste Si no me empecé a sonreír Es simplemente despliste Maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Cambio las cosas del sitio Maneras de vivir Maneras de vivir Voy cruzando el calendario Siempre igual velocidad Subrayando en mi diario Muchas páginas Oh, 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 hey En un lugar de mi barrio En un bichao Una banda de chicos Con un pitillo en la boca Arreglábamos el mundo A corte de pulmolín En un lugar de mi barrio 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 Yo lo he visto, tú sí, mis amigos, con las que jugué, ¿dónde estarán mis amigos? Con las que hice la revolución, mis amigos, en un trecillo se aplastará.